¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Reviews MX. Mi nombre es Bello González y el día de hoy tenemos el review completo ya de este dispositivo Vivo Y33. Y llega este modelo como parte del catálogo de Vivo 2021 en México. Este es de manera oficial y bueno, tuve la suerte de poderlo probar gracias a que Vivo me lo prestó para tenerlo unos días por acá. Ya se va, le decimos adiós. Sin embargo, te puedo contar cuál fue mi experiencia concretamente en el uso de este dispositivo. Bien, comenzamos por lo que siempre hacemos que es la ficha técnica de este gran producto. Y listo, hemos podido jugar la ficha técnica. Como pudiste notarlo, características interesantes. Viene bastante bien equilibrado, creo yo. Viene con un procesador Miatek Helio G80 que ya hemos probado, que va bastante bien en el día a día. 4 de RAM, 128 de almacenamiento interno en el equipo. 5000 mAh de batería con carga rápida, 18W. Quizás hubiéramos querido un poquito más. Sin embargo, bueno, ya es carga rápida. Además de esto, una pantalla Full HD, la cual para mi gusto tiene muy buena calidad. Cámara de 64 megapíxeles. Cámara de 48 megapíxeles. Y bien, prácticamente son las características que ya pudiste ver. Y te cuento, comenzamos por lo que hacemos primero siempre que es lector de huella y lector facial. Lector de huella a un costado situado. Funciona bastante bien, le desbloquea rapidísimo. Me gusta que lo hace como siempre vivo, nos lo presenta. Y bueno, además de eso, el reconocimiento facial que lo hace rapidísimo también. Y de la misma manera, cada uno de ellos funcionando de manera correcta. Cuando tienes buen lector de huella, buen lector facial, definitivamente, pues esto se convierte en una herramienta que utilizas en tu día a día. Al estar colocado aquí a un costado el lector de huella, realmente el facial, pues pasa a un segundo término. Pues normalmente para despertarlo, pues te acostumbras a presionar un botón. Y si el botón que presionas es el lector de huella, pues prácticamente es instantáneo y no hay mucho más que hacer. En ambos apartados, este dispositivo se comportó muy a la altura. Y amigos, un apartado que me encantó en este dispositivo es la pantalla. Pues a pesar de ser IPS, tiene muy buena calidad. Me gustó realmente 1080p, aquí nos da una experiencia bastante buena. En cuestiones de pantalla, tú lo sabes, siempre lo menciono en los videos. Es con lo que más contacto estamos con el dispositivo. Es uno de los factores más importantes. Si tú te decides por un dispositivo, por un buen procesador, pero la pantalla es grisácea, nunca vas a poder disfrutarlo al máximo, pues te va a cansar los ojos y te puede traer algunos problemas. En el caso de vivo, con esta pantalla Full HD IPS va bastante bien. En apartados como YouTube, pues obviamente 1080p, 60 frames, videos que lo permiten. Pero vámonos a ver videos con este gran dispositivo. Hoy venimos a probar suerte. ¿Qué pedo? ¿Le ve video, güey? ¿Pero yo quiero hacer el intro, güey? No, 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 güey, este es mi video. No, mi chiqueta. ¿Qué pedo? ¿Qué hay pa' comer? ¿Qué tal va mi gente bonita? Sean bienvenidos a un video más. Un delicioso video más de su deliciosa sección llamada y titulada ¿Qué hay pa' comer? Y listo, hemos podido ver qué tal lo hace en cuestión de video, qué tal lo hace en cuestión de audio también. Me parece que lo hace bastante equilibrado. Se complementa perfectamente el audio con lo visual para darnos una experiencia multimedia muy completa. En cada apartado fue bastante bien. Navegación por internet, redes sociales e inclusive Netflix y todo este tipo de aplicaciones. Ojo, yo no soy muy amante de ver Netflix en un dispositivo celular. Normalmente utilizo la televisión como tal. Sin embargo, para quienes lo buscan, para ese apartado multimedia será un excelente dispositivo. Pues cuenta con una pantalla bastante buena y un sonido muy bueno también. Y amigos, un apartado que teníamos que probar en este equipo obviamente es la duración de batería. Pues con 5000 mAh y una pantalla de 6,58 pulgadas, realmente el rendimiento iba a ser bueno. Y sí, definitivamente un dispositivo que a mí en lo personal me encantó. Es un rendimiento de batería muy al estilo de lo que vemos de repente en vivo de día y medio. Normalmente cuando los equipos traen 5000 mAh te brindan esa experiencia. Un día completo de 7 de la mañana a 12 de la noche prácticamente. Llegando con 35-40% de batería. En días muy demandantes quizás drene un poco más. Sin embargo, nunca tuve peligro de quedarme sin batería. Además, pues en caso de que te llegaras a quedar sin este y tuvieras que ponerlo a cargar. Gracias a su cargador de 18W, bueno, logra una batería completa de 0 a 100 en tan solo una hora con 58 minutos. Prácticamente dos horas de carga por un rendimiento de día y medio me parece bastante bueno. Obviamente estamos viendo ya actualmente cargas muy rápidas. Sin embargo, en 18 me parece que se queda correcto para darnos una experiencia de batería bastante buena. Amigos, en el apartado de videojuegos ¿qué tal nos fue? Pues aquí bien, aunque obviamente el IOG80 que es de Mediatek no es un procesador que vaya enfocado a ese segmento. Sin embargo, podrás permitirte así lo clásico ¿no? Free Fire, Call of Duty a buen nivel, sin mayor detalle. La pantalla y el sonido ayudan bastante en la experiencia de videojuegos. Para mi gusto creo que, como te digo, no me he enfocado a ese segmento. Sin embargo, el procesador permite jugar a un nivel disfrutable ¿sí? Además de eso, bueno, tener en cuenta que hubiera estado genial que tuviera 6 de RAM. Eso nos permitiría obviamente un mejor desempeño porque el IOG80 es bastante competente. Sin embargo, debes de ver el conjunto de características que vienen alrededor de él. Y en este caso 4 de RAM lo dejan en un punto en el cual te permite jugar. Sin embargo, queda ahí ¿no? Quediendo a lo mejor un poquito más. Obviamente, las personas que van por un dispositivo como este, creo que no van enfocados buscando eso ¿no? Buscando videojuegos. Aquí, como te digo, pues sí, se podrá disfrutar de ellos. Sin embargo, no va enfocado a ese segmento. Y amigos, en el apartado de cámara fotográfica. Bueno, aquí yo creo que sí va más enfocado a ese segmento. Para mi gusto, creo que es una de las mejores cámaras de gama media en el segmento o rango de precio. Ojo, de manera oficial en México. Porque obviamente hay importadores que traen dispositivos en el mismo rango de precio. Que ya sobrepasan características. Sin embargo, cuando pones en una línea todo lo que llega de manera oficial. Por 6 mil pesos mexicanos. Este pequeñuelo trae una de las mejores cámaras fotográficas. Hemos sido testigos sin duda alguna de cámaras increíbles por parte de Divo. Y bueno, está por llegar. 70 Pro Plus. Que lo vamos a ver aquí en el canal. Está increíble. Pero bueno, en el caso de este equipo. A pesar de ser enfocado, como te digo. Una gama media sorprende bastante la manera en la cual lo hace. Es un equipo que tiene una calidad fotográfica bastante buena. Tanto con cámara trasera como con cámara frontal. En cuestiones de lo que es video. Bueno, ahí si no te platico mucho más. Vámonos a ver videos con este Vivo Y33. Y hoy vamos a irnos probando la cámara del Vivo Y33. En este caso es a 1080p sin especificar frames por segundo. No nos permite grabación de 4K. Sin embargo, como puedes ver. Lo hace bien en esta resolución de 1080p. A pesar de no podernos permitir grabar a 60 frames. Lo importante es que tenga estabilidad. Y como puedes ver. Es un video bastante estable. Y muy bien logrado. Vamos a acercarnos aquí al carrito para ver los detalles. Mira, ahí se ve la mugrecita al 100%. Y como puedes notar. Bueno, pues un nivel de video bastante nítido. Bastante bien. Ahorita está bien soleado. Y eso hace que de repente no se vea al 100%. Sin embargo, bueno, mira. Aquí puedes ver la estabilidad. Que es una de las cosas más importantes a la hora de grabar un video. Sin duda alguna, Vivo Y33 no decepciona en el apartado de video. Y amigos, hoy vamos grabando con la cámara frontal de Vivo Y33. En este caso, la máxima resolución es también 1080p. No tenemos frames por segundo. Es así a secas. Al igual que la cámara trasera. Sin embargo, recordarás que vimos cómo graba el equipo con cámara trasera. Me parece súper estable. Lo hace de una manera increíble. Y para mi gusto, pues un dispositivo que para ser gama media. Tanto lo que es grabación de video frontal como video trasero. Lo hace a un excelente nivel. Muy bien. Vamos. De regreso al estudio. Y listo. Hoy os pude ver qué tal lo hace en video, fotografía. Como te digo, definitivamente creo que un apartado al cual va enfocado Vivo siempre. Esa calidad fotográfica. Y a pesar de ser, como te digo, una gama media. Nos brinda una excelente experiencia. Bien. Pasamos al último apartado. Que es el apartado de conectividad. Donde este pequeñuelo se queda obviamente al 100%. Ya que nos brinda muy buena conectividad. Tiene muy buena recepción. Gracias a su tapa trasera plástica. Con excelente acabado, eso sí. Sin embargo, bueno. Una buena recepción en interiores, exteriores. Todo correcto. Rangos de Wi-Fi. No se pierde la señal. Nada extraño. Además de esto, bueno. Contamos con todas las bandas para funcionar en México, Latinoamérica. Gran parte del mundo. B1, B2, B3, B4, B5, B7, B20, B28. Las más importantes. Además de ellas, algunas otras más. Que podrás encontrar en el link que te dejo en la parte de abajo que te llega a la página de Vivo. Bien. Definitivamente en el apartado de conectividad, este dispositivo bastante bien. Obviamente el hecho de que tenga B28 nos permite utilizar Altan Redes. Y dentro de todo el montón de catálogo de telefonías de este estilo. Para mi gusto, la mejor es Basanta. Basanta te brinda un plan bastante económico. O bueno, bastante adecuado. Que es por 350 pesos. Prácticamente ellos te dan 100 gigabytes para utilizar en el mes. Yo es el plan que utilizo en el equipo con el que grabo el canal. Con él subo los videos. Subo el video de un equipo celular. Mucha gente no me cree ese asunto de que utilizo un celular todavía para hacer todo el canal de Reuse MX. Pero así es. Y Basanta llegó a resolverme ese problema que yo tenía. De problemas de internet. Problemas de velocidad de subida. Muchos tienen así un montón de bajada. Pero de subida te dan 5 o 10 megas y pues no es nada. En el caso de Basanta me da alrededor de 50 megas de subida. Lo que hace que 3 gigas de video lo suban alrededor de unos 20 minutos máximo. Dándome una experiencia bastante buena. Por lo tanto, en el apartado de conectividad, este Vivo Y33 se sacó un 10. Y listo, ya vamos al final de este video. ¿Qué te puedo decir a manera de resumen de este Vivo Y33? Definitivamente un equipo que me gustó mucho poder probar. Darme una idea de qué era la propuesta con la cual llegaba Vivo después de los dos dispositivos anteriores. Creo que definitivamente se pusieron las pilas presentando algo mucho más completo. Creo que todavía falta incrementarle un poquito más al asunto de la calidad-precio. Sé que en México es bien difícil porque la gran mayoría de dispositivos que llegan de manera oficial llegan muy caros. Lo presentan como gama media premium algunos con precios de gama alta que andan rondando 18 mil pesos mexicanos. Equipos como este que cuesta 6 mil para mi gusto está muy completo. Para mi gusto creo que te brinda una buena experiencia de batería, de pantalla, de sonido, de cámara fotográfica. Concretamente Vivo Y33 me parece súper, súper equilibrado. En cuestiones de precio, obviamente me encantaría que estuviera más barato, que nos diera más esa sensación relación calidad-precio. Quizás el único detalle que yo le hubiera puesto sería un 6 de RAM. Con eso hubiera estado un poquito más sensación de wow, lo que estoy obteniendo bien por lo que estoy pagando. Sobre todo porque mucha gente se deja llevar muchísimo también por detalles como procesador. Quizás en vez de Helio G80, pues no sé, un Dimensity 800U y hubiera estado pues más completo, ¿no? Sabemos que hay dispositivos como Vivo y V21 que tiene este procesador que te acabo de mencionar, que te brinda una experiencia increíble y que de repente no van en misma gama, ¿no? Sin embargo, para mi gusto creo que lo hace bien. Creo que Vivo con este está demostrándonos que en gama media puede llegar con algo competente, que si quieres renovar un plan, una de las mejores opciones que tendrás por ese precio será este dispositivo. Y al final de cuentas, bueno, se convierte en una excelente opción de manera oficial en México. Pues bien, amigos, ya recordarles que estoy por acá, Facebook, Instagram, estoy en todas las redes sociales haciendo bailecillos y de todo. Y recuerda que entre más seamos en esta gran comunidad, pues más fácilmente puedo traer equipos como estos, probarlos y decirte realmente qué tal me fue en cada apartado. Pues bien, amigos, ya el día de hoy terminamos con este dispositivo. Mi nombre es Boyo González. ¡Vámonos! Amigos, y la funda. Sí, sí traía funda, ya te lo había mencionado. La funda la verdad que le calza perfectamente y eso hace que venga bien protegido. Realmente marcas como Vivo siempre presentan algo súper funcional. Nada de la típica funda aguada que no sirve para nada, no. Aquí bien presentado. Pues bien, amigos, ya recordarles que por acá está el último video que subí a ReviewsFMX, logotipo, el canal, tocaron, quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Bye, bye, see you later. ¡Vámonos!